Gracias, gracias Carolina, Francis, Fulvio, Amado y a todo el equipo de producción. Déjenme colocar mi tiempo aquí. Miren, quiero destacar, a propósito de que ayer estuvo por acá Joan Fernández, que es un joven candidato a diputado, quiero destacar el trabajo, la estructura, ojo, la estructura que ha creado casualmente el diputado Nicolás Hidalgo a su alrededor. Le mandé una fotografía a los muchachos ahí. He visto que ellos han hecho una serie de designaciones bastante interesantes, colocando a jóvenes en las distintas posiciones. Bueno, es verdad, veo aquí que fue nombrado, bueno, a veces lo mando, veo, miren esto, por ejemplo, estos jóvenes que han sido colocados en diferentes posiciones de lo que tiene que ver con la campaña electoral, director de campaña, por ejemplo, este joven Leóncio Alfredito Batista, veo ahí a Penelo Fernández, que es una actual vocal de La Peña en San Francisco de Macorís, que la colocaron como directora provincial de la mujer dentro de su campaña. También a la joven Videlqui Duarte Paredes. Y es importante destacar que este diputado Nicolás Hidalgo se ha rodeado de muchos jóvenes y de una estructura bastante fuerte en la juventud, especialmente el regidor Antonio Acevedo, que está ahí trabajando con él, y esto es muy importante que los demás diputados lo vean, porque él se ha rodeado de una estructura bastante sólida de la juventud, que luego ustedes verán los resultados el 5 de julio. Así que felicitarles por esta iniciativa de tomar en cuenta a los jóvenes para formar parte de su equipo de campaña. Es decir, que cree en la juventud el diputado Nicolás Hidalgo. Cambiando de tema, el día de ayer se llevó a cabo el encuentro entre los tres principales candidatos presidenciales de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con esta presentación del plan de gobierno de cada uno de ellos, la Asociación de Industria de la República Dominicana, estuvo ahí la exposición de Leonel Fernández, fueron exposiciones básicamente, la de Luisa Binader y la de Gonzalo Castillo. Y yo quiero destacar esto, ¿verdad?, del manejo que tuvieron cada uno de ellos y destacar los puntos principales de la participación. En sentido general, entiendo que los que mejor manejo tuvieron en la parte de la exposición, vamos a delimitar una cosa de la otra, a diferenciar una cosa de la otra. En el manejo, lo que tiene que ver con la parte de la exposición, evidentemente que Leonel Fernández es un expositor de alta categoría, igual que Luisa Binader que demostró anoche que tiene mucha capacidad en lo que tiene que ver con la exposición de temas, y fue bastante interesante. En el caso de Gonzalo Castillo, un poquito más práctico, no muy dado al discurso, pero en sentido general a los tres candidatos hicieron una buena presentación y ahora vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el contenido del discurso. Habiendo hablado de la forma, de todos, el que naturalmente se veía más mecánico de todos ellos era Gonzalo Castillo y Leonel muy fluido con su exposición, estoy hablando de forma, también Luis Abinader muy fluido en su exposición, y Gonzalo Castillo un poquito más mecánico porque evidentemente no es su fuerte lo de hacer exposición. Con relación a todo esto, déjenme ver aquí que se me ha perdido, vimos en Leonel Fernández una exposición donde él destacaba lo que tiene que ver con algunas políticas de modificación de algunas leyes, vimos ahí que se centró en hablar sobre salir de la crisis de la República Dominicana partiendo de lo que tiene que ver con el COVID, ¿verdad? La situación de la pandemia, una presentación bastante interesante de Leonel Fernández, habló de lo que tiene que ver con el impulso a la industria como base pilar de lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía, habló de una economía de expansión a través de la construcción de viviendas, a través de la construcción de acueductos, también habló de lo que tiene que ver con la preparación técnico profesional, habló ahí de procurar que la gente se prepare en lo que tiene que ver con ingeniería en software, lo que son los muchachos, lo que tiene que ver con la robótica y todo lo demás. Fue una exposición bastante interesante, la de Leonel Fernández, también la de Luis Abinader, que básicamente, y este es un punto muy importante a destacar, que Luis Abinader centró su discurso o su presentación del día de ayer en lo que tiene que ver con la parte de incentivos a la industria y el desmonte de algunos impuestos. Importante esto que destacaba Luis Abinader, porque él hablaba incluso de eliminar el anticipo, justamente lo que decía Joan Fernández aquí ayer, Luis Abinader hablaba de eliminar el anticipo, pero naturalmente con relación a las exportaciones, y centró su línea central del discurso en lo que tiene que ver con el beneficio que pudiera generar para la República Dominicana el aumento de las exportaciones. Y creo que sí, porque cuando usted estudia la historia de la República Dominicana en la parte de la economía, siempre que el país ha crecido en materia de economía, es en función, me refiero a épocas anteriores, ha sido siempre en función de las exportaciones. Búsquelo, estúdielo, y usted se va a dar cuenta que cuando el país ha logrado mayor niveles de exportación, la economía ha crecido y ha resultado de esos beneficiosos de manera que entiendo que ha sido un buen discurso, tanto el de Lionel como el de Luis Abinader, muy focalizado y muy bien estructurado, y además muy bien presentado por cada uno de ellos, y eso es importante destacarlo. En el caso de Gonzalo Castillo, siendo realistas, fue un discurso más político, fue un discurso más dirigido no tanto a la parte industrial, sino un discurso dirigido al público que lo estaba viendo, más dirigido a conseguir votos realmente, porque vimos que hizo un esbozo, primero, de lo que tiene que ver con lo que él ha hecho durante estos días. No creo que era necesario que lo mencionara ahí, porque no era el tema. Habló de todo lo que él ha hecho, incluso mencionó la parte de la asistencia social. No creo que era necesario que lo mencionara ahí, porque tampoco era el tema. Sí, golpeó muy duro, por eso repito, que evidentemente fue un discurso político, un discurso dirigido al electorado, a conseguir votos, porque habló de la construcción, y ahí sí, electoralmente hablando, le dio duro un poquitico a Lionel y a Abinader en esa partecita, porque habló de la construcción de 100 mil viviendas, y habló de algo que no se ha, de una figura interesantísima, que no se había escuchado, que es lo del bono tierra. ¿Y dónde? Así como el bono luz, así como el bono gas, él habló del bono tierra. Eso es una promesa de él, ¿verdad? ¿Cómo lo hará? No sé. Pero sí realmente es algo que pudo ahí despertar algún cierto interés en algunos sectores del electorado, de la población. Entonces, con relación a esto, habló también de, repitió lo del transporte gratuito para estudiantes universitarios y para estudiantes de carreras técnicas. Y por eso yo recalco la parte de que Gonzalo llevó un discurso de barricada en función de un interés electoral, no tanto hablando de la parte económica, sí habló de que va a mantener la economía estable, va a hablar de la tasa cambiaria. Fue un poquito genérico en todo eso, pero esos puntos entiendo que le dieron a esta presentación de Gonzalo Castillo un matiz muy político y un matiz muy electoral. Creo que eso se manejó en función de la estrategia, ¿verdad? De sus estrategas, valga la redundancia, con miras a que él consiguiera adeptos, votos a través de este discurso, más que la parte de lo que tiene que ver con los industriales. Ahora bien, de todo esto, yo quiero decir algo. Se escucharon muchísimas cosas ahí. Se escuchó a Binader decir que van a eliminar el anticipo, que van a crear las condiciones, también lo hizo Leonel. Bueno, prometió Gonzalo muchísimas cosas. ¿Qué es lo que yo creo? Que todo eso que ellos prometen, si no tiene un carácter vinculante jurídicamente, no tiene ninguna validez. Atención, amado. Aquello que tú dices, de que el papel aguanta todo y que siempre prometen y que nunca cumplan. Si nosotros como sociedad no obligamos a esos candidatos a cumplir lo que dicen y que eso que ellos prometen, ¿verdad? En sus programas de gobierno, si eso no es vinculante jurídicamente, no tiene ningún sentido porque está grabado ahí. Y Leonel, y esta parte no, para que no me la mezclen con pasión política, esta parte. Leonel se llevó la peor parte, aunque hizo una exposición brillante. ¿Saben por qué? Porque incluso los propios analistas ayer decían que él hablaba de cosas que había incluso prometido anteriormente cuando fue presidente y él, desafortunadamente, se lleva la peor parte por haber sido presidente. En el caso de Luis Abinader, puede prometer lo que quiera, porque no ha sido. En el caso de Gonzalo, puede prometer lo que quiera, aunque su partido esté en el gobierno. Pero Leonel ha sido presidente tres veces y él, si lo analizamos, ¿verdad? De manera objetiva, se lleva a la peor parte porque la gente dice, sí, pero tú prometiste eso y no lo hiciste, o tú tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo hiciste. Pero creo que los tres hicieron muy buena presentación en el contenido de más Leonel y Luis Abinader, ¿verdad? En primer lugar, en la forma, a Leonel Fernández. En segundo lugar, ¿verdad? Yo le doy a Luis Abinader en la forma. En el contenido, en tercer lugar a Gonzalo en la forma, en el contenido le doy al primer lugar a Luis Abinader. Oigan esto, en el primer lugar del contenido de su discurso, le doy al primer lugar a Luis Abinader, le doy al segundo lugar a Leonel Fernández y en tercer lugar a Gonzalo Castillo. Pero naturalmente, porque Luis Gonzalo se fue por la parte más electoral que el tema que tenía. Populismo, populismo. Y realmente hay que ver cómo eso se refleja electoralmente hablando. Pero sí, y con esto concluyo, si no tiene una vinculación jurídica, por ejemplo, si eso no obliga al candidato a cumplir con lo que dijo, con lo que se compromete, no tiene ninguna validez que vayan a un debate, que vayan a una presentación, porque al fin y al cabo prometen, prometen, prometen. Como hacen todos, todos los años. Y después, nunca. Te voy a decir algo. Te compro la parte del análisis, porque te esforzaste por establecer un criterio despejado de interés político. Y te quiero decir algo. Leonel Fernández, todo lo que planteó, está basamentado en una realidad política, donde advierte que el déficit, no solamente por la crisis, sino por el manejo que se le ha dado desde el Estado, el déficit fiscal va a duplicarse en este periodo, producto de muchos factores. Y plantea claramente, porque de eso sabe él, la economía dominicana, cómo reactivarla, porque lo hizo en el 4, lo hizo en el 12, en el 8. Y es una realidad, es decir, que es sobre bases reales, que lo visualiza. Luis Abinader lo planteó lo que hay que hacer, pero lamentablemente la política basada en el reparto y hablarle a los, como dijo Amado, Amado, recuérdame la palabra que tú mencionaste al principio, a los pica-pica fue que le, a los pica-pica le habló, Gonzalo le habló a los pica-pica, lo dame lo mío, como si aquí vamos a repartir, y eso es peligroso. Bien, ahí está, muchísimas gracias, Yerlán. Vamos nosotros entonces en este momento a una breve pausa. Bien hecho, Yerlán. Sí, sí. Ok, está bien. Que ese justo es lo primero.